Hola, que tal? Bienvenidos chicos, estamos de regreso una vez más con contenido de plantas contra zombies 2 En este caso tenemos algo que es un nuevo nivel modificado, tenemos al canje de tu planta en la parte 3 Con planta obviamente que pueden canjear lo que es nuestro florecimiento hélago Una planta muy efectiva a veces, como también a veces no Nivel Egipto 3, archivo en la descripción de ese video obviamente le va a salir el nombre archivo 3, archivo Egipto 3 y ahí está el link, comentario fijado para pegar, como pegar esos archivos y así empezar Y pues bueno estamos por acá gente, acá ya saben por acá vamos primeramente que nada Con unos saluditos, saludos para Amber Roque, el crack, la guisantrayadora GG y soy Kevin Yete Bueno chicos, muchísimas gracias por estar pendiente acá al canal y a la gente que está apoyando los videos Bueno quizás ya no lo apoyen mucho por motivo de que todo el mundo esté en clases así que es entendible chicos De acá por otro lado ya sabes olvides de apoyar, nuestra meta son los 10.000 seguidores Deja tu like, dale click a los enlaces que ponemos a veces También no olvides de siempre estar suscrito a aquel canal, activa la campanita sobre todo y no olvides de siempre comentar cualquier sugerencia que tengas Y nosotros quizás le hacemos realidad si es que se puede o si no, bueno intentaremos hacer algo semejante De acá en fin al cabo tenemos ahí un montón de cajitas de los zombies yetis Pero recuerdo que ya nos dan ya en absoluto nos dan ahorita los paquetes En fin al cabo como les decía, miren acá lo primero que van a hacer o lo que más asegurado tienen es que prácticamente Simplemente no sé, maten a lo que es el Dr. Zombock de Antiguo Egipto para que no les cueste O simplemente los zombies no se le entren a la casa, o sea prácticamente simple Y simple, esto es simple Las plantas siempre van a estar pre elegidas, bueno no pre elegidas sino ustedes la van a elegir en este caso Y simplemente no importa el nivel que tengan las plantas, les va a poner y se les va a colocar a nivel 6 Para que ganen un poco más rápido Acá antes que nada chicos no olvides de comentar tu planta Que quieras, obviamente también comentame los segundos acá en que momento salió Este, bueno ese punto donde dice comentar Y en fin al cabo tenemos bastante variedad De acá como les decía, vamos a ir implementando así niveles intercaladamente Vamos a poner un día que se yo En fin al cabo lo que es el modo Zombiestay Bueno, modo Zombiestay o sea los modos normales que tenemos con todos los zombies Y modos con el Zumbug Si ustedes quieren obviamente nosotros le haremos algunas pequeñas modificaciones Al momento de estar jugando dichos niveles Para que ustedes se puedan divertir más con el nivel Y puedan sentir ese grado de dificultad para canjear un poco la planta De acá en fin al cabo como les decía El Zombiestay simplemente necesita morir El bueno Zumbug necesita solo morir Y simplemente de ahí ya pueden ganar así como están viendo por acá Es verdad, miren acá los zombies no mueren al momento que ya tengan la planta Eso se buggeó un poco así que no se preocupen por eso Igualmente a lo que ustedes cogen la planta simplemente ya se la va a dar totalmente gratis Así que ya sabes no olvides de apoyarme siempre acá a ese contenido Y a ese creador que los hace bueno para ustedes En fin y al cabo conmigo ya serás un próximo video Los en directo se lo haremos en prácticamente los de Plantas vs Zombies Aquí y el resto quizás en lo que es la plataforma de Twitch De acá conmigo un abrazo fuerte y hasta la próxima ¡Gracias!